Un vehículo que se movilizaba en la vía del centro de ecopetrol Barranca Bermeja tuvo un fuerte accidente, según testigos, al tratar de esquivar a una motocicleta en el sector de Los Laureles. Un accidente en vía del centro ecopetrol por el barrio Los Laureles. Procedo con mi compañero hacia el lugar y al llegar encuentro una grúa, la cual ya estaba movilizando el vehículo lesionado y la información que me da la policía y el propietario que se había accidentado al atravesarse una motocicleta y él decidió llevarse su vehículo ya que no tiene seguro que le responda. Según información del agente de tránsito, no hubo lesionados de gravedad. Según la información de su conductor, iba solo, no hay ningún lesionado. El uniformado hace recomendaciones a los conductores para evitar este tipo de accidentes. Tener más precaución cuando se va transitando por las vías y estar pendiente de las maniobras que hacen los demás conductores.